¿Qué es el comisionado? Justamente hemos caminado porque yo he caminado con ellos 42 kilómetros y contando. Queremos, porque esa es nuestra meta, ¿sí me entiendes? Porque estar aquí sin trabajar, muchas personas están estresadas, otras que no tienen para comer, otras que no tienen ni para bañarse porque todo aquí es plata. Exactamente, en el nombre de Dios. Jonathan. Lo más que se les puede decir al gobierno es cumplir en qué manera o de qué manera, en que se respeten los documentos tal cual como ellos se comprometieron a entregar. No importa que sea pisa monetaria. E independientemente, respetar, respetar algo que sea valio, que verdaderamente te da la oportunidad o te da la certeza de que está 100% legal, que ellos respeten eso desde el momento uno hasta el final.